Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Hoy vamos a hablar de Mimikyu Que creo que es un Pokémon que está un pelín infravalorado O sea, es un muy buen Pokémon Pero creo que no se le tiene tan en cuenta como se debería Hace un par de temporadas estaba rotísimo Completamente roto Le hicieron un par de nerfeos chiquititos En plan, le subieron un poquito el cooldown de Carantoña Y un par de habilidades Le bajaron un poquito el fear de la sombra vil Y ya como que dejó de verse un poquito, ¿vale? Creo como digo que es un Pokémon tremendamente bueno Es un equilibrado, pero realmente es un Pokémon ágil Ya sabéis que hablamos de él en el vídeo de los Pokémon que no cumplen con su rol del todo En este caso Mimikyu, pues yo creo que no es tanto un equilibrado Sino que es más bien un Pokémon ágil Un Pokémon que a los atacantes físicos a distancia Y a los atacantes especiales les hace el completo horror Ya lo vais a ver en la partida de ejemplo que voy a poner Y pues vamos a ver la que es su mejor build Al menos para mí, ¿vale? Su mejor build Sus mejores habilidades Como jugarlo y todo eso Pero antes recordar que si os gustan mis vídeos Si os gustan los vídeos que subo a YouTube Os podéis suscribir al canal Le podéis dar like al vídeo Ayuda un montonazo Y recordar también que estoy en directo a diario Jugando Pokémon Unite Tanto aquí en YouTube Como en la plataforma morada Así que ya sin más Vamos a pasar a esa build Las mejores habilidades con Mimikyu son Carantoña y Sombra build De lejos, ¿vale? O sea, pero de lejísimos Garra Umbria no está nada mal Como veis tiene 4 segundos de CD Es bastante bajito Pero no tiene lo que tiene Carantoña Que es hacernos completamente inmunes al daño Mientras hacemos daño al rival que seleccionamos Esta habilidad está muy rota, ¿vale? Simplemente tenéis que tener cuidado con los CCs de los rivales Con que no se empujen o aturdan y demás Porque entonces os cancelarán lo que es el inicio de la Carantoña Pero una vez que Mimikyu se ha introducido en algún Pokémon rival Ya está O sea, es daño gratis Somos completamente invulnerables Y al acabar el ataque podemos elegir hacia dónde queremos salir Con lo cual es que es un ataque bastante, bastante roto Por otro lado, Sombra build Es un ataque que a día de hoy Yo sigo sin verle ningún sentido O sea, es un ataque que Con las paredes y las hierbas Alargamos la distancia, ¿vale? O sea, es impresionante este ataque Lanzamos nuestra Sombra Si acertamos a algún rival Y volvemos a activar la habilidad Viajamos hacia él Y además aplicamos un pequeño Fear ¿Vale? Un efecto de miedo en el rival Y bueno, por si fuera poco Por si fuera poco Si conseguimos derrotar al rival Se reinicia Y además esto funciona con Pokémon salvajes ¿Vale? Con lo cual si matamos cualquier campamento O cualquier baldoid del mapa Y si lo derrotamos con la habilidad O con cualquier ataque Reiniciamos esta Sombra build Y podemos saltar al siguiente Es un ataque simplemente que está Absurdo Y que bueno, pues que hace a Mimikyu Un Pokémon muy peligroso Para los atacantes físicos a distancia Como ya he dicho Y los atacantes especiales también ¿Vale? En cuanto a los ítems que vamos a usar Garra afilada Seguro de debilidad Y pesas ¿Por qué? Porque lo que buscamos Es tener el máximo daño posible Ya que la Carantoña Escala bastante bien ¿Vale? Escala mucho En base al ataque físico De hecho Con una Carantoña A un atacante Le podemos hacer fácilmente Más de media vida Solo con la propia Carantoña Es un ataque muy muy bestia Y que escala mucho Como digo La Garra afilada está muy bien Porque cuando usamos la Carantoña Y acaba el movimiento Nuestro siguiente ataque Sería potenciado Por esta Garra afilada Y además ralentizaría ¿Vale? Además Al hacer la Sombra build Igual El siguiente ataque Ralentiza Y está potenciado El seguro de debilidad Cuando nos hagan daño Nos aumentarán El daño que hacemos nosotros Nos da un pelín de vida Y más daño Tener en cuenta Que estáis jugando Con seguro de debilidad ¿Vale? Habrá muchas veces Que te interese Comer un poquito de daño Antes de tirar la Carantoña ¿Vale? Para entonces tirar la Carantoña Con esa potencia aumentada Del seguro de debilidad Y luego Las pesas Las pesas importantísimas Un ítem que nos da 90 puntos de daño Cuando lo tenemos cargado al máximo Esto se nota Una barbaridad Ya que como digo Pues en general Mimikyu Tiene unos escalados De daño bastante altos Así que Mucho mejor A ver Si vais a jugar Con Con la garra ¿Vale? Si vais a jugar con la garra Quizá os interesa Llevar la cinta fuerte La cinta fuerte Quizá es mejor Porque vais a pegar Más ataques básicos Más que nada Por eso lo digo Yo como Generalmente juego Con Carantoña No llevo la cinta fuerte Porque prácticamente No estoy dando Ataques básicos Tiene una sombra vil Hago la Carantoña Y con eso prácticamente El rival está guansoteado Entonces no me da tiempo A pegar básicos Simplemente por eso Y ahora ya pasando A las medallas Vamos a utilizar Esta página De aquí Son 19 puntos más De ataque físico Que Pues ya Como hemos explicado Mimikyu escala mucho Esos 19 puntos de ataque Sobre todo en early Se notan muchísimo ¿Vale? 6 medallas blancas 6 medallas marrones Para tener ambos Buffos al máximo Y ya está Como veis La defensa La defensa especial La velocidad de movimiento Esto prácticamente No se nota Absolutamente nada ¿Vale? Así que esta es la página Que yo os recomiendo Teniendo en cuenta Que Mimikyu Con la Carantoña Puede esquivar daño Y puede aguantar Bastante bien Gracias a esta Carantoña Pues Pues Realmente Lo que necesita Es daño Daño bruto Y dicho esto Os voy a dejar Con una partida De ejemplo Para que veáis A Mimikyu En funcionamiento Una partida Bastante buena Ya os adelanto Una vez más Recordaros Que si os gusta El contenido Os podéis suscribir Al canal Darle like al vídeo Ayuda una barbaridad De verdad No os imagináis Lo muchísimo Que se agradece Y ya sin más chicos Os dejo con esa partidita Yo no sé cuál coger A lo mejor Luis y Mega A ver yo tengo En verdad Confío en el Beware Beware me gusta Facebook ¿Qué hace eso? Pues que yo lo vi Tiene Tiene de habilidad La de que Los ataques de contacto Te hacen la mitad De daño Entonces aunque sea Débil A lucha Porque es normal Lucha Aunque sea débil A lucha Pero es por uno Realmente Te baja La mitad De daño Está bien A lucha Tiene puño y hielo También Para Tiene cosas Tiene cosas Se ha escapado Este Del umbreón Lo matamos No O si Lo único bueno Es que yo puedo Joder los climas Después de agua Como tengo tirón Y del cuerpo Le hago con Terosamente Bien Ya solo que no está en casa Vale A ver si luego lo pasa Nacho por favor Nacho por favor Nacho por favor Esto me va a matar seguro Oh He podido meter No me lo puedo creer Por favor Me salvo Me salvo Me salvo Si 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 Madre mía Como coño Me he salvado Tío Impresionante Bien Por favor De verdad Es que Como odio a la gente Tío Que le roba A sus compañeros Cuando tienes Veintipico puntos Tío Y ves que el compañero Está cargando pesas Por favor Tío No sigas farmeando Es que no El daño que hace Minikyu Madre mía Con el gacha Mira Como me vendió Tío Si 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 Cerca y lejos A la vez Pero bueno Si A ver Tengo 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 Rinbon B No No me parece mal Poké Tiene 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 Es Bicho Hada Es Bicho Hada Es Por O sea Es Resistente Por Cuatro A Lucha Tiene Tiene Una Tailwind Tiene Tailwind Tiene Tailwind Tiene Sticky Web Tiene Tailwind Es rápido Y tiene Buen ataque Especial A ver No es el mejor Pokémon del juego Ni muchísimo menos Pero bueno Para este tipo Bicho no está mal Usable Y luego Y luego aparte Y además Tiene Bicho Hada Buena Cobertura Y luego aparte Tiene una habilidad Muy interesante Que le hace Que le hace inmune A los A los ataques O sea Hace Que tanto Tú como Tu compañero No podáis No No puedan dormir Uff Muy buena Si No Es láctima Que no Lleva Among Us Pero pues Vale Me mataba La miscarada Si No hay Among Us Pero hay Brilon Por ahí Y bueno Y me salió Among Us Fake Que no está mal Tampoco Si Lo único que no tiene Rich power Eso es lo que me jodió Si Pero Spora Si que tiene ¿No? Claro Tiene que más Tiene Además Hada Donde sirve Claro Y tiene buen ataque especial Bicho Lo bueno Que es lento De cojones Que me gusta Madre mía Lo que le acabamos De hacer Suscarada Si Yo Ya te digo Aún estoy Aún estoy En duda De si llevar Volbeat O llevar Eh Ribbonbeat Volbeat Claro Tiene Prankster Onda Trueno Tiene Tiene Tailwind Tiene pantallas También Tiene pantallas Si quieres También Una pantalla especial Pero Ribbonbeat Es hada Me da esa resistencia Que tanto me hace falta A lucha Que me hace mucha falta Porque tengo Cuatro o cinco Pokémon de tipo Normal Es que a ti te van a coger De piñata De lucha Bueno A ver Tengo la intimidación Del Stutland Tal Bueno Tienes cosas Para frenar Si Que horror Que horror Que horror Que horror ¡Ven aquí, Scizor! ¡No! Tú no juegas. ¡No juegas! ¡No! Estaba reseteándose, pulcurándose de vida, tío, el bicho. Está el Scizor por aquí, ¿no? Hostia, qué rotura eso, tú. Lo del Umbreon. O sea, él plasea y yo me quedo ahí. Qué habilidad más injusta, tío. Es increíble. Es increíble que eso pase así. Es impresionante. O sea, me tira el mal de ojo, le tiro la cara a Antoña y en vez de irme con él, me quedo en el mal de ojo. Qué roto, tío. Ay, vaya Pokémon, Umbreon, ¿eh? ¡Madre mía! Qué rotura, tío. ¡Bajo! ¡Vamos, Max! Vale, me ha atado al espion. Un minutito, ¿eh? Quédate, quédate por aquí. No, no vayas, no vayas. ¿Qué tal, Johan? No, no, no voy a ir. Me voy a volver loco. Vale. Aparte, si sale ahora el buffo... No, ya no, ya no hay nada. Es rey cuaza, es rey cuaza. Es rey cuaza. Ahora nos queda pinguear para que la gente venga a ver si... a ver si no se pierden mucho. ¿Qué pasa, Johan? ¿Qué tal? Yo me hago esto y tiro para arriba. Buena. Vale. Aquí es peón. Bueno, eh... Me los cargo a todos, ¿eh? Eh... El resto del equipo que está haciendo. El resto del equipo... Y el azul marril, tío, que le ha dado tiempo a rushearse tres veces el rey cuaza y no ha querido. Y ahora lo tenemos que rushear cuando los rivales están aquí, ¿no? Vamos, vamos a fliparlo. Llevaroslo, por favor. Buena. No, tío, habría sido demasiado injusto, ¿eh? Si llegan a ganarnos la partida. Habría sido demasiado injusto, ¿eh? Pero yo, tío, de verdad que no lo entiendo, tío. Tomás, tío, tú y yo, y Max porque se ha muerto, pero tú y yo, los hemos matado a todos, tío. A todos. ¿Y qué hace el match a mí y al azul marril, tío? Yo es que de verdad que no lo entiendo. Oh, mi equipo está matando a todo el equipo rival. ¿Qué puedo hacer? Me doy una vuelta, me farmeo un balto y... Me farmeo otro balto y me hago el bufo azul. Oh, el rey cuaza sigue vivo. Es que no sé, tío. O sea, esto ya es de coña. Madre mía, es que claro, es que tú te quedas con Kray, pero sí que no hemos cargado a... ¿A todos? ¿No, no, a cinco? A todos. Lo que pasa es que, claro, entre nos cargábamos al último, el primero ya había revivido. Claro. Pues, 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 nada. Nada. Ya estaría, ¿no? Interesante. ¿Quién te asustenta? Si estoy en el Elite 2 puedo jugar. Conmigo sí, pero claro, si hay un Master en la partida, no. Igual vamos a echar la última partida del directo, ¿vale? Ya hay media o así, voy a cerrar. O sea que vamos a echar la última partidita. Lo que me he dado cuenta es que el Mimikyu le hace un counter a Meus Karada. Muy bestia. O sea, le caes con la sombra a Bill, le tiras el cara a Antonia y Meus Karada se queda en plan... Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora mismo? A todos los ágiles en general. A todos los ágiles. Sí. Sí, sí, es muy buen counter de los ágiles.